A ver, la historia de Emilio, de diputada y evangélica, ¿a asesina? Este es un perfecto guión, para Carlos Armando, para guión de telenovela, así como el de la madrastra y de ese tipo de telenovelas, pero este es un caso de la vida real, diría Silvia Pinal. Es Mujer Casos de la Vida Real, porque lo que sucede en Brasil, en esta familia, que además era una familia modelo, que es una familia que muchos en Brasil conocían o conocen por muchas cosas. Primero porque este Anderson do Carmo era un pastor evangélico, muy querido por la comunidad, era un hombre que se distinguía por ser bondadoso, que con su esposa andaba por todos lados tratando de hacer apoyo a la caridad y todo. Y la posición también de la misma esposa, de la diputada, pues le daba justo ese valor para poder hacer ciertas campañas, ciertas donaciones, en fin. El hecho es que el 16 de junio del 2019, el pastor Anderson do Carmo es asesinado de 30 balazos cuando iba llegando a su casa. Vamos a pensar que es prácticamente el plan perfecto, porque él va llegando a su casa estacionando el garage. Yo me imagino, es algo que se especula, que va llegando con su esposa, con Flor Delis dos Santos de Sousa, van llegando, se bajan del coche, él se baja en ropa interior, me imagino que tuvieron un chaca-chaca antes, yo supongo, porque él se baja con ropa interior, ella se baja muy contenta, van caminando y en el garage de su casa le meten 30 balazos, lo asesinan. Inmediatamente después de este atentado, Anderson es trasladado al hospital de emergencia, sin embargo, bueno, por la cantidad de balazos, la cantidad de heridas, desafortunadamente no sobrevive. Al día siguiente, su esposa anuncia que los intentaron asaltar y que su esposo es asesinado. Cuando están en el sepelio, cuando están enterrando a Anderson, llega la policía y en el momento que llega la policía, detiene a Fabio dos Santos, uno de los hijos biológicos de Flor Delis, acusado o señalado como posible asesino de Anderson, que Anderson en este caso no era su padre, no era su papá, era su padrastro. Hay que señalar que ellos tenían... ¿No que era el biológico? No, no, de Flor Delis, de la esposa. Ah. Hay que señalar que tienen 55 hijos. ¿Cómo, Emilio? 55 hijos. ¿Entre los dos de la misma? ¿Entre los dos tienen 55 hijos? ¿De la misma relación? De la misma relación. Pero, no, más bien hay... Muchos de ellos, muchos de estos chicos son adoptados. Ah. Entonces, unos pertenecían, unos sí eran de él, de su primera relación, otros de ella, y otros tantos son de hijos adoptados, porque como pastores hacían eso. Ah, claro. Adoptaban niños para sacarlos de la calle y apoyarlos. Entonces, por eso eran tan queridos, o por eso él era tan querido y tan reconocido en la comunidad. Bueno, resulta que después de esta orden de arresto que tienen contra Flavio, detienen a Lucas Dos Santos de Sousa, él es, si es hijo adoptivo, de esta pareja, que es detenido por haber comprado la pistola que se utilizó en este asesinato. La pistola le costó 1,425 dólares. El tema es que la policía encuentra el arma en la recámara de Flavio y pocos días después, Lucas, el hijo adoptivo, reconoce y admite que efectivamente entre Flavio y Lucas habían planeado el asesinato del padrastro. En agosto del 2019, ambos prácticamente ya son acusados del asesinato de Anderson. Sin embargo, la policía sigue las investigaciones y se da cuenta que hay ciertas inconsistencias en los testimonios de las personas que estaban investigando, de los mismos familiares de Flor de Lis, y entonces dicen, no, no, pues hay algo que no cuadra. El tema es que en estas investigaciones ya existe sospecha de que la pastora evangelista, diputada del Partido Social Democrático de Brasil, fundadora de la comunidad evangélica Ciudad del Fuego y esposa de Anderson, era nada más y nada menos que el cerebro o el autor o la autora intelectual de este asesinato. Por lo menos es lo que decía la fiscalía, tenemos ya ciertas investigaciones que nos llevan hacia ella. De acuerdo con la denuncia presentada por la propia fiscalía, Flor de Lis dos Santos fue la que diseñó toda esta operación criminal, preparó y alentó y convenció a siete de sus 55 hijos a que perpetraran el asesinato. Flor de Lis habría decidido asesinar a su marido porque, según esto, dice la fiscalía, él era muy estricto en el tema de las finanzas con la familia y el punto es que Flor de Lis se quejaba de, es que no le quiere dar dinero a mis primos, no le quiere dar dinero a mi mamá, o sea, como no quería mantener a los otros familiares, entonces eso se supone que fue el móvil para que Flor de Lis planeara este asesinato y junto con estos siete hijos llevaran a cabo esto. Obvio, el momento en el que se hace el juicio y se hace este señalamiento, pues la diputada niega todo este tipo de acusaciones, pero según la fiscalía, antes de este tiroteo, Flor de Lis, escuchen ustedes, ya había intentado asesinar a su esposo, al pastor, con veneno, con arsénico. Dime si tú... No lo logró, obviamente. No, pero dime tú, o era muy bueno o era muy tonto, ¿no, Anderson? ¿Por qué? Porque ya seis veces se había ido al hospital producto de que Flor de Lis le ponía el arsénico en el desayuno, en la comida y en la cena, en los alimentos, entonces, en pocas dosis, entonces se lo daba, entonces este cuate se enfermaba constantemente y llegaba... ¿Pero que el doctor no le decía, oiga, tiene usted de arsénico? Pues es lo que no sabemos, lo que sí sabemos es que gracias a que contaba con un eficaz seguro médico hospitalario, ya se había salvado en seis ocasiones en el hospital de morir, entonces, después de que tú ya tienes como estos antecedentes, pues yo creo que deberías de pensar en, híjole, no, mi esposa no querrá envenenarme, yo me imagino, o no querrá matarme, el tema es que al final de cuentas... León, pero no necesariamente tú. ¿No crees? Ya es algo raro, ¿no? Como que seis veces al hospital y... Y bueno, dice la familia, nosotros tenemos conocimiento de seis ocasiones, pero no sabemos si hubo más, sospechamos que hubo más ocasiones o más intentos y sin embargo este cuate no se daba cuenta. Lo que me sorprende más, pues con una bala te matan, ¿no? Con 30. Sí, ¿no? ¿Por qué 30? ¿30? Además, ¿con qué es? Pues sí, ¿con qué sabidismo? No, oye, ¿30 balazos? Pues si con uno o dos... Bueno, a lo mejor le querían meter 55 uno por cada hijo, pero nada más llegaron a 30. El tema es que después de todo esto, Flor de Lis, ya con las investigaciones, señala a la Fiscalía que Flor de Lis fue la que puso el dinero, que le dio el dinero a sus hijos, tanto a Flavio como a Lucas, para que compraran la pistola, para que adquirieran, planeó el asesinato y fue justamente ella quien les avisó el momento que iban llegando a la casa, a la hora que iban llegando, lo que estaba pasando, para que en ese momento se perpetrara el asesinato. Ay, qué bien esa imagen de esta mujer de la diputada, se veía tan guapa en un principio, qué bárbara. Sí, ya, ya. Tiene una cara de loca, de asesina, ¿no? De asesina, sí, sí. No de evangélica. No, más bien de diabólica, ¿no? De diabólica, sí, sí, sí. De evangélica, diabólica. O sea, y se ven guapos, o sea, velos, ellos se ven, se ven, se ven bien. Era una pareja, era una pareja guapa, era una pareja elegante. Entonces ella no lo quería. Pues ni tantito, ¿eh? Yo creo que ni tanto, o sea, lo que se quejaba era del dinero. Lo que se quejaba era del tema de que no le daba a los parientes, a los parientes pobres, cercanos. Entonces, el tema es que con todo esto, pues planea el asesinato, luego a la hora que detienen tanto a Flavio como a Lucas, Lucas, el adoptado, confiesa en una carta que sí que planearon el asesinato, pero involucra a dos hermanos más, a Wagner Andrade Pimenta y a Alexander Felipe Matos Méndez. Dice que ellos fueron los que lo presionaron para que hicieran el asesinato. Cuando la fiscalía investiga, se da cuenta que no, que efectivamente el asesinato lo había planeado Flor de Lis y que se estaban vengando de esos dos hermanos adoptados porque no habían querido, porque ellos cuando se enteran del asesinato y saben cómo estaba la situación, dijeron nosotros no vamos a mentir, nosotros vamos a decir la verdad, entonces los quieren involucrar y por eso se hace todo este merequetengue en donde determinan que ellos son inocentes. Los únicos culpables en ese momento, acusados ya del homicidio calificado y sentenciados son Flavio y Lucas. Ahora, ¿qué pasa? Ella era diputada y tenía fuero, entonces no se le podía juzgar y no se le podía hacer absolutamente nada porque contaba con eso. El tema es que el pasado 29 de marzo un juez anuncia que la exdiputada detenida ya el 13 de agosto iría a juicio popular este 9 de mayo. ¿Por qué? Porque el 11 de agosto la Cámara Baja, el 11 de agosto del año pasado, la Cámara Baja del Congreso de Brasil, vota unánimemente para expulsarla del Congreso y que enfrente a la justicia. Antes de ser destituida, Flor de Lis dice, aquí me trajo el pueblo, a ver si le suena, aquí me trajo el pueblo, sé que soy inocente y lo voy a aprobar, pero permítame ser juzgada por el pueblo y si fuera el caso, retirada de este lugar por el pueblo. Entonces le dijeron, no, no, el pueblo no, aquí nosotros somos los que te retiramos, le quitan el fuero, la mandan a la calle, le ponen un brazalete electrónico, la empiezan a investigar en torno a este asesinato y efectivamente ahora será ya en un juicio popular el 9 de mayo, el próximo 12 de abril, cinco de los ocho acusados van a ser juzgados, familiares, todos son familiares de Flor de Lis, son los hijos adoptivos, está Adriano Dos Santos, que es hijo, que colaboró con la carta que pretendía engañar sobre los colaboradores del delito acusando falsamente a sus hermanos. Está André Luis de Olveira, que también es su hijo, que colaboró en el envenenamiento y en el asesinato. Carlos Ibarazzi Francisco, que también trata de envenenarlo y en el asesinato. Marcy Tejeira de Silva, colaboradora en los envenenamientos. Simone Dos Santos, ella sí es hija de los dos, ella sí es hija de ambos, colaboró en los envenenamientos y el asesinato. Rayán Dos Santos colaboró en el asesinato y también la esposa de una expolicía que también está arrestada. O sea, imagínate todo el complot para matar a este cuate. Todo por dinero y por la supuesta herencia que en todo caso tendría que recibir ella una vez que él muriera. Qué historia, Emilio, ¿de dónde sacaste esta historia? Pero además es eso, la retoma porque ahorita está tomando auge por eso, porque el próximo 12 de abril se abre el caso precisamente para poder juzgar a los hijos.